Estoy en comunicación con el fiscal general del estado de Guerrero, Miguel Ángel Godínez. Miguel Ángel, ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Bien, bien, a tus órdenes, por favor. Buenos días a tu auditorio. Buenos días, estás en medio de este caso de tres médicos y un abogado desaparecidos y presuntamente encontrados ya sus restos mortales en un caso que yo no puedo entender qué fue, cuál fue el móvil del crimen, si ya tienes alguna línea primera de investigación y resultados sobre esto, Miguel Ángel. Mira, de respecto a la investigación tenemos, lo único que te puedo comentar, por el ciclo y llevar a cabo un éxito en la investigación, pues lo único que te puedo decir que tenemos tres líneas de investigación respecto de, pues, cuál pudo haber sido el móvil de que haya ocurrido este hecho, eh, y bueno, pues, eso es en materia de investigación. Correcto. Eh, tienes tres líneas de investigación que pudieran apuntar a lo que fue el móvil y por otro lado, dentro de las mismas líneas, habría, eh, presuntos responsables de los hechos, ¿No? Así es, o sea, es, eh, lo que tenemos que trabajar y, y, eh, ahora sí que capturar a los culpables de este lamentable hecho delictuoso y, y bueno, darle un resultado a la sociedad guerrerense y en especial a los familiares que están muy dolidos. Ahora, Miguel Ángel, eh, ha habido, te ha tocado, te ha tocado, pero aguacerazo siendo fiscal, porque se han venido multiplicando casos de ilegalidades, atrocidades, fosas clandestinas, hechos oprobiosos, todo te ha tocado, eh, durante todo este tiempo, te ha tocado transiciones gubernamentales en el estado, crisis políticas, te ha tocado de todo, aparte, carencia de recursos, has enfrentado todo, Miguel Ángel. Yo pienso que es un mérito que estés al frente de la fiscalía, y me pregunto si tienes realmente las condiciones propias, adecuadas, como para dar los mejores resultados, o quisieras la coadyuvancia, en este otro caso, sobre lo que se ha presentado en, en, con la desaparición de estas cuatro personas. Te agradezco bastante, o sea, créeme lo que es tan importante que un medio de comunicación, y más tan importante como el tuyo, de esa certeza a la ciudadanía del trabajo, porque no lo estoy diciendo, sino lo he demostrado en este trayecto, como tú bien lo dices, pero no me compete a mí decirlo, hablar en primera persona. Te agradezco mucho lo que, la cronología que acabas de, de referir, porque efectivamente, eh, crees lo que, bueno, para eso, para eso, para eso, tu servidor, eh, eh, está al frente, y créeme que este trabajo lo haría en que no me pagaran. Y, tanto, eh, tanto es así el trabajo que hemos realizado, y, y, y bien hecho, que pues tenemos esa confianza de autoridades federales que en todo momento coadyuvan con la Fiscalía del Estado, ¿sí? Ahorita ya PGR está colaborando científicamente con lo que son los expertos, los peritos, para poder dar esa certeza, a, a, este resultado con certeza a la ciudadanía, de lo que nosotros ya hicimos, si tenemos ya experiencia trabajando en este tema de genética, de cuerpos, de fosas, que, pues bueno, el resultado, pues es en un cien por ciento, ¿sí? Sin embargo, comprendemos el dolor de los familiares y lo que están pasando, y nosotros en el lugar tenemos, eh, otros secuestros, tenemos, eh, desapariciones de personas, todos los días, eh, eh, hemos estado ahorita trabajando en esta, en esta fecha sobre la, la localización de todas estas personas, en la que se incluyen también los médicos y el abogado que, que, que habían desaparecido, ¿sí? Hoy teníamos todavía otro operativo, o sea, creo que los familiares, eh, piensan que le dio un carpetazo al expediente y no es así, o sea, tanto es así que tenemos que capturar a los culpables de este tercero hecho, y bueno, pues es lo que te podría decir. Claro, ahora, fíjate, Miguel Ángel Godínez, ustedes presentan ya demostraciones de ADN en los que cazan, en los que dan par la, la muestra de ADN de los cuerpos hemos encontrado, con la de los familiares, de los deudos, y los deudos, eh, lo que sostienen es que no les satisface la indagatoria que habla en positivo del ADN identificado, y hablan de cuestiones más bien morfológicas, más bien de forma que de fondo, que presumen que sus parientes siguen en calidad de desaparecidos, un caso similar a a Yotzinapa, tú, ¿no ves ahí alguna contradicción entre lo que han venido, lo que han podido demostrar ustedes y lo que en la práctica, eh, se da en la reacción social? Eh, mira, el caso en sí, eh, sí tiene, eh, está, tiene una suigencia y dice algo característico que bueno, yo incluso lo veo, eh, un poco, este, raro, porque, eh, bueno, ya unos que están pronunciando que no creen en mi trabajo, en la fiscalía, en, y entonces, eh, bueno, pues es que no, no estoy yo bien, estoy venido trabajando, y ¿por qué dicen eso? Si estoy investigando, o sea, llevo una semana investigando el hecho desde que tuvimos noticia que, que fue, eh, al mismo día o el otro día fue que, este, tuvimos la noticia, investigamos, levantamos la averiguación previa, y, y vamos, vamos haciendo nuestro trabajo, me explico, entonces, no entiendo de dónde sale esa, esas dudas de los familiares, yo me he reunido con ellos, ahorita actualmente ya no se han reunido conmigo, fueron al congreso a pedir que comparezca, yo estoy muy contento que el congreso ya me citó a comparecer, porque pues voy a poder explicarles a quienes ahora sí que, quienes son quienes me eligieron el congreso, decirles, ¿saben qué? Entonces, aquí ustedes, yo les he demostrado con trabajo, ¿sí? Este, las elecciones y todo lo que se llevó a cabo, entonces, aquí está mi trabajo nuevamente en otro caso, y bueno, este es uno de tantos casos en el estado, ¿me explico? O sea, este caso lo estamos atendiendo con el mismo profesionalismo, y la presencia en el congreso me pone, me congratulo porque pues puedo mostrarle, y ya si el congreso puede decirle, bueno, pues el trabajo se está haciendo. Pues se está haciendo, yo desde que he tenido relación contigo, en principio con el desafortunado caso de Zinapa y hasta la fecha, Miguel Ángel, te he visto como un fiscal comprometido y tratando de reaccionar lo más rápido posible, que también es un ingrediente que es fundamental en todo esto, aunque a veces debo de reconocer que autoridades de otros niveles no te han permitido la soltura completa de lo que desde tu perspectiva debe de ser visto con mayor prontitud, una justicia que no es rápida y expedita, no es justicia, y espero que sigas al frente de estos esfuerzos, Miguel Ángel Godínez, y que cumplas con aquello para lo que te comprometiste con el pueblo de Guerrero. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación fiscal. Al contrario, te agradezco mucho y créeme lo que este es un mensaje productivo para este trabajo jurídico que es la materia de procuración de justicia, que haya esta certeza de la ciudadanía en las instituciones. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho, Miguel Ángel, por tomar esta comunicación. El fiscal general del estado de Guerrero.